Los exfutbolistas Faustino Asprilla y Alan Searer, antiguos compañeros en el Newcastle United, se han apostado una barbacoa al ganador del duelo de octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018 entre Colombia e Inglaterra. Inglaterra contra Colombia en octavos. ¿Apostamos una barbacoa o tienes miedo de que ganemos? Por fin la revancha de 1998, ahora ha llegado nuestro turno, escribió el Tinoa Searer, junto a una imagen de ambos bromeando durante un entrenamiento del Newcastle, en la red social Twitter. ¿Vale? Le contestó el antiguo delantero inglés antes de que Asprilla le respondiera, también en inglés. Si Colombia gana vienes a Colombia y cocinas una barbacoa aquí conmigo, pero si triunfa Inglaterra hacemos lo mismo pero en Newcastle, ¿te parece? El Tinoa y Searer forjaron una gran amistad durante el tiempo en el que coincidieron en las giras del Newcastle United, entre febrero de agosto de 1996 cuando el inglés llegó al club, Asprilla llevaba en ese Tejames Park desde el mes de febrero de ese año y enero de 1998, momento en el colombiano dejó la entidad.